Mi preocupación Estoy preocupado por mi destino futuro He renunciado a muchas cosas Y he descubierto que ya no me importa nada No me importa el mundo ni su contorno Hoy quiero alejar de mi mente Todas las disminuidas imaginaciones Pues mi infinita alma Está suspirando en vano Afligida y oprimida Triste y desilusionada En las orillas del mar de este mundo A donde tarde o temprano Inevitablemente Una ola imprevista Me llevará consigo Como las olas del mar En un ir y venir Es mi preocupación Lo que me llegare A suceder En medio De mi sendero Y mi transitar Pero allí Viviré Allí muy cerca De tu corazón Y ya no hay momento Que perder Te invito A que marchemos Somos muy juntos Porque mi paraíso Eres tú Mi amor Eres tú Y contigo Comprendí Lo débil Que soy Cuando pienso Cuando pienso En la vanagloria En el orgullo personal Y en la irreal Ilusión Te invito A que marchemos Muy juntos Porque mi paraíso Eres tú Mi amor Eres tú Hagámoslo hoy No hay momento Que perder Con tu amor Viviré Allí Muy cerca De tu corazón Mi preocupación De tu corazón Y en la vanagloria De tu corazón Y en la vanagloria Y en la vanagloria Gracias.